Los siguientes conductores entrarán al reino Karma Ice Dark Maddoz Nolo Pazaro Shirako Takamoto Lisa Riggs y Mitchell McClark Oye, ¿cuántas veces tengo que decirles que es Monkey? Hola, ¿cómo estás? Ah, debí ir con ellos Ahora soy un peligro Solo, solo los pondría en más peligro No sé a cuántos reinos he entrado desde que empezamos a correr nuevamente para el Dr. Tesla A veces vencemos a los drones y ganamos los Axel y Chargers Pero no gracias a mí Lo único que he hecho es... Quizás mi padre tenía razón Deberías renunciar, hijo Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No El Reino Cósmico ¿Por qué van a entrar al Reino? Claro, ¿por qué haces? ¡Cort! ¡Respóndeme! ¡Cort! Estás en un ambiente de baja gravedad, monstruo ¡Cuidado! ¡Entrando! ¡Porchop! ¡Continúa! Voy por Porchop El Axele Charger no está funcionando ¡Tenemos drones! ¡Muy bien! ¡Es todo! ¿Qué sucede? Por esa razón fue que entró al Reino Cuando su hermano se perdió Recuerda lo que dijo Regresaré al Reino de la Basura La rueda nunca abre un reino por segunda vez después de ser completado Debe haber una manera de volver a la vida de la muerte de su hermano Solo descubre cómo Lo intentamos ¿Lani? No, ya es hora de que le digamos todo Kadim y tu hermano no son los únicos conductores perdidos en los reinos. ¿Qué? Dan Dresden, Alec Wood, Benji Castile, todos entraron a los reinos y nunca salieron. ¿Estás bromeando? ¿Por qué no nos dijeron? Pensamos que quizás los desalentaríamos. Aún si pudieras regresar, no serviría de nada. Tu hermano fue capturado por los drones. ¡No! ¡Yo no te creo nada! ¡Cree esto! Esta es la última transmisión de la cámara a bordo de tu hermano. Lo siento, Kurt. Entró al reino a intentar rescatar a su hermano. Todos lo hicieron. Todos los conductores, los TQ y los Metal Maniacs. Kurt nos unió, lejos de sus cámaras, para que ustedes no lo supieran. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Solo intento ayudar a mi hermano. Nunca lo ayudaste antes. Por eso debo hacerlo ahora. Entraré solo si debo hacerlo. Oye, espera un minuto. Ahora voy a desunmeta, Maniac. Yo voy. Soldado. ¿Qué? Esperen un momento, chicos. No entienden. Él quiere ir al cuartel de los drones. ¿Creen que estoy suficientemente loco para hacerlo? ¿Acaso no lo estás? Creo que sí, es probable. Bueno, hagámoslo. Yo los guiaré para hacerlo todo bien. Kurt no es TQ. Pero es tu hermano. Aceptamos. Adelante. Oye, ¿qué hay de ti, Bert? No sería de ayuda para ustedes. No con mi pierna lastimada. Ajá. Como quieras. Bien, este es el plan. Por esa razón yo no fui. Ah, están arriesgando todo. ¿Por Wild? Pero, ¿cómo esperan entrar al cuartel de los drones? Como lo hizo Taro. Al final del Reino de Agua. Arrastrados a través del portal mientras están unidos al auto de un drone. Sí, pero ¿cómo pueden pasar unidos? Casi tendrían que... ¿Ah? Barredores, adelante. ¿Qué pasa con los drones? Sí, ¿por qué no giran y pelean? Ahora solo les importa ganar. Quizás este sea el fin. Quizá por eso los Axeles Chargers no funcionan. Olvida los Axeles Chargers. No son necesarios si mantenemos el plan. No te preocupes, Kurt. Te apoyamos. Hagámoslo. Espérenme. ¡Ahora! Prepárense. ¡Ahora! ¡Ahora! Aquí viene. Demonios. ¿Cómo dejé que me convencieran? Monkey, ¿estás listo? Oye, yo nací siendo listo. Cuidado, Monkey va en medio. ¡Aquí vamos! ¡Ten mucho cuidado, amigo Monkey! ¡No, otra vez! Aún si pueden acabar con un barredor, es una locura entrar al cuartel de los drones sin Axle Charges que funcionen. Si los autos no leen bien los Axle Charges, quizá sea algo que puedan arreglar. Revisé todos los autos, funcionaban perfectamente. ¿Revisaste los Axle Charges? No hubo necesidad, solo el Dr. Tesla tiene acceso a los Axle Charges. Intente comunicarse con los conductores. Ya regreso. ¡Ahora! 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 Aguanta, pequeño Monkey. ¡Soy el camino! ¡No! ¡Un po! ¡No, esta vez! ¡No podrán atrapar a Monkey! ¡No! ¡No! Acercándome al exterior, Daru Entendido Oye, sal de mi espacio Oh vaya, ahí va la música Aléjate de mi linterna Acercándome al exterior, Daru